Son las 3 y 34 de la mañana, vamos a empezar a arreglar todo para ya irnos, subir las motos, subir todo y empezar nuestro viaje. Bueno, aquí básicamente lo que estamos haciendo es subir las motos, el Migue se olvidó la rampa, detallazo. Tenemos que subir la moto del Migue y la moto del Juanpe, son dos Suzuki's 450 y voy a dejar la cuenta aquí para el que quiera comprar su Suzuki, le llegaron a 2022, así que pilas. Ahorita lo que vamos a hacer es cargar absolutamente todo lo que se necesita para la carrera, que son la carpa, las mesas, las sillas, las llantas y bueno, ajustar bien las motos para que no se nos caigan. Bueno, ya 4 y 40 exactamente, salimos ya rumbo a la troncal, así que esperemos que nos haga buen clima y que la carretera esté pepa para el viaje. Siendo las 5 y 41, ¿dónde estamos? Este, casi llegando a frío, casi llegando a frío, bamba, y está super cool porque miren como está como peorándose poco a poco. ¿Qué tal, qué tal? ¿Dónde estamos? Estamos en el Páramo de Colta. Que no se puede ver nada. Pero bueno, seguimos. Son las 6 y 30 de la mañana. ¡Suscríbete! ¡Qué cool! Ya se fue la neblina, ahora sí les puedo mostrar los paisajes de mi lindo Ecuador. ¿Qué tal los paisajes de nuestro lindo Ecuador? No, 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 no. Esa maravilla de Páramo Que lindo, de verdad, esto es hermoso Siempre cagando mis videos Desde el 2013 Que vamos a ver ahorita? El puente mas tenebroso del ecuador El famoso puente de sal si puedes Bueno, ya llegamos a la pista de la troncal Aquí esta la moto del willy Saluda a mi vlog willy Saluda a mi vlog willy La ducha para estar limpio Buena bola Antes Antes muerto que sencillo Eso Ahí esta la poderosa Ya esta la Esta es la clandestina de hoy Corriente que quise Hora de aro Ah! No meto Esaverna Esa wir No meto Esa es Con ustedes El más malcriadito Si ustedes piensan que Los rindios no están felices cuando les dan los regalos de navidad No, tiene que haber el Willy con sus regalos Lo voy a poner con todo y caja la gafa de lo emocionado que estoy Así, para ver, así hecho tubo ¿Qué estás haciendo, ñoro? Alzando la nave ¿Qué tal ese beat del ñoro? Muéstrame Esa sonrisa de satisfacción ¿No eres el beat tan VIP? El más pro pues Miren que elegancia Tropo rellena la pista Bueno, este es el segundo día Hoy día es sábado Y los entrenamientos del día son a las 2 de la tarde, 3 de la tarde Solo tiene hoy día un entrenamiento Y ahorita están corriendo los chiquitos Creo que 50 o 60 50 centímetros público Entonces hoy día corren Los chiquitos, 50 65 85 Minicross Más 40 Y más 50 Mañana corren las categorías grandes Corren también las mujeres Y corre Motocross O sea, 85 Así que bueno, les voy a mostrar lo que más pueda El es Mati Alumno del Miguel ¿Cómo te sientes? Todo aquí Bien Bien Con sueño Con sueño Saluda a mi brother Les voy a poner igual aquí como que la cuenta del Mati Para que les digan ¡Masí! 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 ¡Qué bien! ¡Woohoo! ¡Masí! ¡Yay! ¡Ay, se va a ganar en el cuarto! ¿Qué tal el calor? Está fresco Está fresco ¿Seguro lo que estás diciendo? Seguro Aquí llegó mi suegrito Suzuki ¿Cómo te sientes Willy? Bueno estoy súper emocionado Acabo de ganar mi primera válida del año Mi oponente Cristian León Tuvo sus percances Al final del día todos los tenemos Así que hoy me llevo a la gloria Muchas gracias a todos Especialmente a él Uno es lo que es Gracias a los rivales A sus enfrentas Así que nada Muy agradecido Suzuki Siempre a mi lado Y todos los patrocinadores Se pasaron este año Gracias Nos vemos en 2022 Ahorita va a salir La categoría del patrocinador Ahorita va a salir La categoría del patrocinador Bueno y ahorita Estamos Bueno Ellos están en la Liberiada de la moto Yo estoy de directora técnica Sacando El aceite No sé Entonces ¿Cómo son las pintas del niño? Su camiseta normal Su pantaloneta Que no puede faltar Las medias Y los zapatos Púntanos Sobre el escape Del huampen Ya Ya va a quedar Para El altar De las ofrendas Al dios de la velocidad Nomás Ya fue ya Eso El piloto está racing Eso Novedades Saluda a mi meló Él es el más malcriado El novedad es más malcriado Divinen lo que hizo Hoy en mi cooler Cuéntanos ¿Qué hiciste hoy en mi cooler? Me encontré un B220 Ahí Me tomé Te encontraste No sabíamos de quién era Y te tomaste Pero Me tomé Para que no lo vea yo Para que nadie vea Que había B220 en ese cooler Ajá ¿Y cómo te sientes al respecto De haberte tomado eso? Te he salvado el día Hola, hola Buenos días Son las 6 y 57 El amigo me dijo Ya estaría lista a las 7 Así que estoy on point Hoy día es el día de carreras Así que Las mejores vibras Las mejores vibras siempre Está haciendo un calor Que ya ahorita estoy sudando Literal Así que Así que Igual voy a tratar de documentarles Lo más mínimo del día de hoy ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal dormiste? El tema no dormió ¿Por qué no dormió? No le dejé No Estamos desayunando Con Un bolso de cerró Café Bueno Queso con huevo Un jugo de naranja Cube maria Ah, maria ¿Y qué tal está? ¡Veis! Está delicioso ¿Qué tal? Estamos ya en la pista Está lloviendo un poquito Están ahí Solo miren esta pista O sea, literalmente dan ganas De comer Situación Brawling La family Los tortolos Los tortolitos Hola, hola Hola ¿Está bien? No, no vas a mejorar No, no los 17 Nadie ganó ¿Cómo ustedes tienen que salir en mi blog? Me encontraron en el feed Saludan, saludan al blog Eso Saluda, saluda Saluda Muy bien ¿Qué tal? Linda ¿Estás feliz? Con ustedes, Aloncito A ver, dale Súbete, súbete Oye, mira esto Mira esto Es malar Es malar Ya estamos en Freguilla Ya ready, ready You're 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 ready Oh, qué malo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Abrazo de padre Hola Te va a ir súper bien hoy día Súper bien ¡Al amor de mi vida! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Vito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los champs es video, es video a ver Dani cuéntanos la champ hola, hola nueve veces nueve veces campeona nacional ahí los fans saluden al vlog hola, hola equipo el coyote hola todos miren, miren la adolescencia la adolescencia se le cogió al Jairito venga se haya, venga se haya Jairito viendo cosas que me mandan que viva el Coyo, diga eso el lleno de la Dani diga sus palabras muy feliz y la próxima vez le traes al Juanfer bueno me han dicho que debería yo cobrar por las fotos porque hasta ahorita va todo en tu brazo 15 personas en la partida le ganó a todito y pasó primero el Coyote cordobés en otros países se erizan se ponen temblorosos así llegó el Coyote dicen ay papá Coyote que chévere tenerte acá nuevamente en el Ecuador después de que has viajado por tantos países si bien contento de acabar otro nacional más el año pasado fue un año excelente para mi en el nacional este año no tanto pero contento de acabar en una nota alta aquí en la troncal en esta espectacular pista Coyote la gente te quiere muchísimo te cuento tienes muchos fans acá en Ecuador si muchas gracias a toda esta chévere gente la hinchada ahí muchas gracias por gritar siempre en las carreras eso nos anima mucho a nosotros como pilotos y es chévere siempre correr así con ese público tan apasionado Coyote nos puedes adelantar si en el 2022 estarás en Ecuador no todavía no puedo decir nada sobre el 2022 claro que sí top secret todavía muy bien conchado para el Coyote cordobés conchado para el Coyote este premio de Colchado ha sido una iniciativa y así la vida 10 campeonatos nacionales Margarita ¿dónde está? acá está ¿cómo está Margarita? muy bien ¿qué es el tío Iván? muy bien gracias hay victoria ahí está el espectacular Coyote cordobés el sensacional Andrés viene en aula y el increíble Andrés ahí están ellos en este momento ahí están compartiendo estamos en onda con el Bernie el Juanca el Migue no te escondas no te escondas ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí estás ¿y venimos a qué? a pagar apuestas miren la paleta por favor muestren la paleta muy bien ¿y cuántas son? aquí el responsable sabe cuántas son ¿cuántas son? yo debo cinco y cobro una hijo madre me va a doler y me va a doler cinco ¿tengo al cinco? sí bueno no pero me voy a doler una dale dale ah ¿vos las cinco primero? sí hijo madre sí pero quedé segundo y primero ah vamos a ver que me duele el abrito vamos ahí ah muy joder uno dos y lanita tres ¿sismo cachete? mismo cachete una cuatro cinco pero deja ver la naga después de unos cinco minutos ya que sepa que se ponga rojito ¿es que da el pain? eso no eso no eso no es algo pero esa una va a dolerte como las 5 del migue tengalo por seguro me dio 5 seguidas a mi las caras yo quiero ver la cara la cara de la nita a ver a ver a ver muestro muestro digan algo digan algo a las cámaras estamos chatos un año más de apuestos 11 años se viene el 2022 con furia que creen veamos de la cara al ver de verdad de verdad gracias por quedarse aquí y por llegar hasta aquí espero que no se hayan aburrido espero que les haya gustado y eso no se olviden de suscribirse de compartir de comentar sugerencias y eso muchas gracias muchas gracias no se olviden de suscribirse